Galilea Montijo dejó a su marido para no terminar como Yadira Carrillo. Acabo de compartir en mis redes pues mi separación con Fer. La presentadora no quiere pasar por lo que vive Yadira con Juan Collado. Lleva cuatro años sin presidente, por favor ayúdeme y lleve a mi esposo a casa. Parece ser que Galilea Montijo sabe lo que le espera en un futuro cercano, si es que ella se quedaba al lado de Fernando Reina. Ella tiene bien en claro que le puede pasar lo mismo que la conocida Yadira Carrillo, algo que por supuesto Galilea no está dispuesta a aceptar. En su momento, cuando se dio a conocer todo el escándalo de Inés Gómez Mont y su esposo, por supuesto se estuvo señalando a Galilea Montijo de ser cómplice, pero obviamente la conductora del matutino de Televisa dijo que no tenía nada que ver con ella. Inés, por su parte, ha estado al lado de su querido esposo, aunque mucho se ha mencionado que ella quiere divorciarse de él para no meterse en los mismos contratiempos. Parece ser que Inés Gómez Mont le aconsejó bien a Galilea Montijo, y es por eso que ella, supuestamente, se quiso divorciar de Fernando Reina, aparentemente debido a un desvío de recursos. Las autoridades mexicanas empezaron a investigar a Fernando Reina. Por esta razón, Galilea quiso deslindarse de él. Recordemos que a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, habían sido investigados, y que incluso ambos ya estaban siendo buscados por la Interpol. Debido a esto, empezaron a investigar también a las personas más cercanas de la pareja, y obviamente el nombre de Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina aparecieron. Supuestamente debido a la excelente amistad de Inés Gómez Mont y Galilea, ambas presentaron a sus respectivos esposos, y ellos empezaron a hacer negocios no muy buenos que digamos. Debido a esto, supuestamente Fernando Reina se fue rápidamente a los Estados Unidos, después de ver que a Víctor Manuel ya lo estaban investigando. Debido a esto, Galilea Montijo se puso manos a la obra, y rápidamente se divorció de Fernando Reina, antes de que le investigaran también a ella, pues según varios medios de comunicación, Galilea tiene mucho, mucho que perder. Debido a esto, a través de distintos medios de comunicación, Galilea Montijo dio a conocer que su separación con Fernando Reina ya llevaba varios meses, ellos incluso ya firmaron el divorcio, pero Galilea aseguró que seguirán siendo los mejores amigos. Todo esto por el bienestar de su pequeño hijo. ¿Pero todo esto qué tiene que ver con Yadira Carrillo? Pues este es el claro ejemplo de lo que le puede pasar a Galilea Montijo, si es que ella no se separaba de Fernando. Yadira ya lleva varios años estando afuera de las instalaciones de las autoridades, yendo y viniendo a visitar a su querido esposo Juan Collado. Tanto a Juan como a Yadira les congelaron sus cuentas, algo que también le puede pasar a Galilea, si ella no se deslinda de Fernando rápidamente. Antes de que medios de comunicación dieran a conocer su situación, Galilea le puso punto final a su relación con Fernando, esto para que las cosas en un futuro no se pongan color hormiga. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.